Bueno, es sin duda el equipo más grande de acá de México. Es un gran reto, me gustan los retos. Soy un profesional muy competitivo, así que bueno, espero primero venir, pasar los exámenes médicos y bueno, luego ponerme a la altura y ponerme a la parte tómica. Cuando se escuchan las ofertas del fútbol mexicano para el jugador sudamericano, ¿qué tanto esfuerzo se tiene que hacer o cuál es la expectativa de poder cumplir justamente un paso más en la carrera? Sí, bueno, creo que para mi carrera era un paso muy importante. Así que bueno, estoy muy feliz. Como dije anteriormente, creo que es un reto muy lindo, muy importante. Así que bueno, yo tengo mucha disponibilidad. Espero estar a la altura y ojalá todo se ve bien. Gracias.